Música Aquí vamos a tener un parque para beneficio para toda la gente, ¿verdad? Beneficio para los niños, para adultos y para todos, vaya. Está viéndose un cambio enorme, que es un campo deportivo, es un área muy bonito. Pues prácticamente voltean a ver a esta colonia que anteriormente estaba, pues, olvidado. Esta biblioteca va a llegar a ser, creo, la más importante de Reynosa. Entonces, el beneficio es la educación y sin educación no sabemos a dónde nos dirigimos. En Reynosa, construimos un centro de asistencia de desarrollo infantil. Construimos una plaza cívica y un módulo deportivo. Construimos una escuela secundaria. Un módulo deportivo en la colonia Constitución. Construimos calles, una biblioteca pública, jardines vecinales en la colonia Lázaro Cárdenas. Rehabilitamos el polideportivo. Construimos jardines vecinales en la colonia Escondida. Construimos el parque lineal Rodolfo Garza. Y construimos jardines vecinales. Y un módulo deportivo en la colonia Humberto Valdés. En Reynosa, la Sedatu transforma a México desde sus ciudades. Gobierno de México La Sedatu transforma a México desde sus ciudades. La Sedatu transforma a México desde sus ciudades. Adiós. La Sedatu transforma a México desde sus ciudades.